Pues querido, no se va a ponerlo. Amigas, amigos, buenas tardes. Pues con el gusto, con el placer de siempre, en esta ocasión, nos hacen favor de acompañarnos, miembros del Movimiento 24 Horas de Arcoólicos Anónimos, Distrito 20, aquí en el municipio de Péjamo. Muchachos, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Vuestros, prestos y dispuestos a llevar hasta ustedes, amable auditorio, no es parte de sus vivencias, pero más que todo, brindarles a ustedes la información idónea, la información adecuada sobre lo que son los diversos temas que se manejan en Arcoólicos Anónimos, Arcoólicos Anónimos, una organización sin fines de lucro, una organización que busca como objetivo primordial en que sus integrantes dejen de beber y, desde luego, apoyar a otras personas que padezcan esa grave enfermedad llamada alcoholismo. Pues hoy, hoy vamos a abordar un total de 12 temas que serán desgrosados por nuestros invitados. Pues, la primera, ¿qué es el alcoholismo? Buenas tardes, soy miembro más de la comunidad doblea. Pues, el alcoholismo es una enfermedad mortal y progresiva que se puede dar un acto en que, en ir a sus puntas, cada grupo, cada grupo sesiona cuatro días o otros cinco días y también es importante el apaginamiento. ¿Qué es el apaginamiento? El apaginamiento es que se puede aclarar a una persona de confianza y le puede decir lo que le duele o sus dudas o lo que le pasa a su día no vivir. Es una especie, entonces, como de confidente, pero fuera de esa confidencia. Es una persona que va a estar apoyando, que va a estar orientando a quien requiera de ese apaginamiento. Así es. Correcto. ¿Cómo puedo saber si en realidad soy un alcoholismo? Buenas tardes, yo soy miembro de Alcohólicos Anónimos. Mire, aquí en Alcohólicos Anónimos se maneja una definición de un alcohólico y se dice que es una persona a quien el alcohol le ha provocado un continuo problema en cualquier aspecto de su vida. Esto se refiere a que se puede tener problemas en la familia, en el trabajo, en la sociedad, en lo físico, pero en ocasiones el individuo alcohólico tiene la negación de decir, bueno, yo nunca he caído a la cárcel o yo nunca he golpeado a la familia. Pues sí, tal vez nunca he golpeado a la familia, pero a lo mejor has perdido el trabajo, o nunca has perdido el trabajo, nunca has faltado el trabajo, pero a lo mejor has caído a la cárcel, o has golpeado a la familia, o eso dice en cualquier aspecto de su vida. Incluso hay personas que dicen, no, pues yo no más debo los fines de semana, no más debo los puros sábados, pero ¿cuántos problemas acarregase ese día? Incluso personas que no beben, que beben por allá de vez en cuando, muy rara vez, pero cuando beben, ¿cuántos problemas ocasionan? ¿Cuántos problemas tienen el individuo? De esa manera se da cuenta que ese es alcohólico, cuando la hipoteca hubo un continuo problema en cualquier aspecto de su vida. Y si a eso le sumamos, por lo que usted comenta, entonces la persona alcohólica, como norma general, no reconoce que está afectado de alcohólico. Es un síntoma muy particular, muy peculiar del alcohólico, la negación. Es decir, yo nomás le hago los fines de semana, no, yo nomás le hago en las piernas, yo no soy alcohólico porque no me he quedado tirado en la calle. Busca muchas maneras de justificar que bebe, pero que no es alcohólico, que es un bebedor social. Cuando en realidad, pues, caray, a la mujer le ha puesto un ultimato, ¿dejas de beber o sigue parando? O el patrón dice, ¿dejas de beber? O vas a tener que buscar otro trabajo. Y estas situaciones, el alcohólico busca justificarla, yo no soy alcohólico. Pero ese es un síntoma, lo vuelvo a repetir, del alcohólico, la negación. Y esto, amigas, amigos, se da continuamente en los grupos sociales, en la familia sobre todo, quien padece de la enfermedad o quienes padecemos de la enfermedad de alcoholismo. La primera negativa que oponemos es que no la padecemos, que no somos alcohólicos. Y por ende, nos negamos, inclusive, a recibir, a buscar un apoyo, una ayuda, por parte de grupos especializados, como lo son los movimientos 24 horas de alcohólicos. ¿Puede un alcohólico volver a beber normalmente? Normal, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, pues la respuesta es muy rotunda y contundente con un no. No puede volver a beber normalmente. Existe, parte de esos síntomas que hablaban ahorita, la compulsión como tal. Entonces, cuando alguien tiene contacto con el alcohol, y lo decía en la primera pregunta, es una enfermedad incurable, progresiva, inmortal. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez hay un aumento. En otras palabras, siempre empeora, nunca mejora. A través de las experiencias de infinidad de personas y de experiencias, se ha encontrado, se ha descubierto esa parte donde la compulsión ataca al individuo. o sea, no puede parar. Llega el momento que la persona, hombre o mujer, pierde el control de poder mantenerse con una cierta cantidad. Al final de cuentas, todos decimos en alguna edad, nunca me va a pasar, nunca voy a llegar a ser, voy a ser la excepción, pero más sin embargo, la misma experiencia nos ha demostrado de que no, que esto cada vez va más y más y más activa. Y fíjense ustedes, todo esto se da en todo el ámbito donde una persona, hombre, mujer, joven, adulto, inclusive niños, padecen de alguna adicción. Y el alcohol es una adicción, una tremenda adicción que, pues, muchos no queremos reconocer el tremendo daño que nos causa tanto emocionalmente, económicamente, en la sociedad, pero sobre todo con nuestra familia. De ahí, pues, amigas y amigos, pues, que quien prueba el alcohol y se trastoca en una persona alcohólica, si deja de beber y vuelve a tomar, es el acabose. Por eso, atinadamente lo dice nuestro amigo Omar, cuando un alcohólico pretende volver a beber normalmente, no va a poder. Me imagino, Omar, que queda una secuela, una secuela tanto física como mental, emocional, que si el alcohólico que dejó de beber prueba otra copa, va a caer en una especie de abismo. Estoy equivocado. No, así es, es correcto. Es correcto. Todas las secuelas, vamos, van encaminadas a la parte física, la parte mental, la parte emocional, que al final de cuentas llegamos a beber por tratar de eludir o escapar de cierto problema o cierta circunstancia. cuando el individuo deja de beber y vuelve a beber después de un periodo, efectivamente, el abismo es más profundo. Vamos, es como si agarrara energía o huevo y fuera más, con más ganas, ¿verdad? pues hay que abstenernos, amigas, amigos, si ya padecimos este grave problema, no volver a caer, porque como atinadamente lo dice nuestro compañero, el daño es irreversible. ¿Un alcohólico anónimo no puede siquiera beber cerveza? Juanito. ¿No puedo conocer? Sí, muy bien. Buenas tardes nuevamente. Miren, el alcoholismo se dice pues aquí en los grupos y en la literatura de doble A que de alguna manera una alergia, el individuo es alérgico al alcohol. La respuesta a esta pregunta es no ni siquiera cerveza, porque como cualquier otra alergia, digamos, por ejemplo, si soy alérgico a los mariscos y los ingiero me va a provocar una reacción, es lo mismo con el alcohol. Si yo ingiero esa cerveza o copa o lo que sea, me va a provocar esa reacción, esa compulsión por querer beber más y ya lo comentaron varias veces esta enfermedad es impurable y es progresiva y mortal y ¿por qué es progresiva? porque cada vez que el individuo vuelve a beber es peor, la reacción es peor, los problemas son peores, los daños son peores. Por eso, en esta pregunta la respuesta definitiva es si no debo de beber ni siquiera cuenta botas, dicen el tipo de cosas. Hace años por eventos en la televisión era muy muy de moda que salían comerciales anuncios donde anunciaban a la cerveza como una bebida de moderación. Grave error, la cerveza por el contenido mínimo, poco, mucho que tenga de alcohol es una bebida típica y por ende es una bebida que puede provocar alcoholismo. Y el chiste de la cuestión todos ustedes lo saben, yo lo sé, que quien se toma una cerveza una sola va a desear otra, viene otra, 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 y hay gente, hay alcohólicos cuya predilecciones por la pura cerveza, hay otros que se predilecciones por el tequila, el brandy, no sé, pero todo, todo producto que contenga alcohol es una bebida prohibida para quienes somos alcohólicos. Yo bebo por rachas en las que no puedo parar, pero entre una y otra puedo permanecer sin tomar un solo trago, ¿cómo puedo saber si necesito a alcohólicos anónimos? Maestro, cambio. Yo soy un alcohólico de la central mexicana de alcohólicos anónimos y esta tarde estoy aquí tarde o noche con ustedes para decirles que alcohólicos anónimos tiene dictaminado pues bebedores, primero que nada bebedor porque ya es la confusión entre si se es alcohólico o no se es alcohólico. Un bebedor, un bebedor social es aquella persona que tiene el control, puede beber, no beber, puede beber tres, cuatro, es más, dice, puede llegar a demoracharse más sin tomar otro, ya no toquen alcohol. También ahí están los alcohólicos que tienen control, los alcohólicos que beben fuerte o alcoholismo, el alcoholismo fuerte es aquellas personas que beben a demasía o que beben vinos fuertes, tequila, ron, whisky, vodka, es bien importante decirles que en alcohólicos anónimos a los que vamos son los alcohólicos problemas y a los alcohólicos crónicos, pero ahí no está el tipo de persona que usted ahorita preguntaba, dice que este tipo de personas son enigmáticas, ¿por qué? porque a pesar de que cada vez que beben van a tener problemas con su manera de beber y a este tipo se le llama alcohólico periódico, puede durar hasta años o algunos beben nada más el día de su santo, pero el día de su santo cometen el mismo desgarriate que cometiera cualquier persona que bebe continuamente, es por eso importante decirles que si ya tienen problemas con su manera de beber en cualquier momento de su vida o en cualquier acción de su vida se le puede considerar un alcohólico y él decidirá si es un alcohólico activo o un alcohólico anónimo si hasta el agua en exceso hace daño haga usted una práctica amiga amigo siéntese por ahí en su mesa y de un jalón de un jalón tómese tres o cuatro litros de agua y verá cómo le va ya no se diga ya no se diga si consume alcohol el alcohol en una mínima cantidad en una media cantidad o en una máxima cantidad trae las mismas consecuencias ¿cuáles son esas consecuencias? como atinadamente lo dice el maestro un desequilibrio físico y emocional que a la larga nos va a provocar caer padecer esa grave enfermedad llamada alcohólica hay otros que dicen que no soy un alcohólico pero mi manera de beber parece empeorar ¿debo ingresar a Alcohólicos Anónimos? buenas tardes personas que nos escuchan a través de esta red social yo soy integrante más de la Central Mexicana de Servicio Generales de Alcohólicos Anónimos integrante de los Servicios Mundiales con respecto a la pregunta prácticamente nadie se va a considerar alcohólico o nadie me va a decir que soy un alcohólico ¿por qué? porque por naturaleza hemos sido formados educados en la competencia entre la rivalidad como como no puedo hacer esto claro que si puedo y con respecto al alcohol como que soy un alcohólico o soy un tomador fuerte soy un tomador problemático no yo puedo controlar el alcoholismo y entonces es ahí donde entran el programa alcohólicos anónimos no le va a decir a la persona si es o no es un alcohólico simple sencillamente se le informa de las características de la enfermedad que ya lo dijeron crónica progresiva y mortal ahorita dijeron una bonita definición de qué es el alcoholismo esa es o qué es quién es un alcohólico es aquella quien puede ser un alcohólico es aquella persona en que le ingesta el alcohol le provoca un problema en cualquier aspecto de su vida no necesita estar tirado no se necesita hospitalizado no necesita caer en la cárcel con que tenga problemas si en la familia le dicen llegan muy tarde no vas a trabajar porque bebes ya es un problema y es un problema entonces a través de las charlas informativas él se reflejará la persona y él dirá si es o no un alcohólico y también si ingresa o no alcohólicos anónimos ¿por qué? porque también estas charlas informativas sirven para precisar que los que venimos el día de hoy somos de la central mexicana no tiene que ver con otros esfuerzos entre ellos los grupos de 24 horas una corriente o una alternativa como tal alcohólicos anónimos que nació después de alcohólicos anónimos y de ahí también incluso son los grupos de 24 horas alcohólicos anónimos y terapia intensiva son corrientes o son esfuerzos que nosotros llamamos que nacieron después del programa alcohólicos anónimos por lo lugar se llaman grupos de 24 horas porque sesionan todo el día y tienen su famoso anexo o su lugar donde se recuperan pero eso no es alcohólicos anónimos en sí y por eso respetamos todo eso pero nuestra política de relaciones públicas es cooperación sí afiliación no y también no entrar en controversias ellos hacen su labor nosotros estamos haciendo la nuestra y por eso mismo nosotros no le vamos a decir a una persona así se acuole con probablemente la sociedad tampoco y les menciono porque ves aquí hay centros que le llaman anexos incluso por ahí yo he visto una camioneta que dice está detrás lados que van por los enfermos y todo lo demás y ahí la situación es sea o no sea si considera o no se considere pues vas vas para arriba y vamos para allá entonces nosotros no somos de ese tipo de ese tipo de manejo finalmente la central mexicana de alcohólicos anónimos el programa alcohólicos anónimos es una alternativa es una alternativa que se le ofrece al que se puede considerar prevedor problemático o incluso vamos a hablar de la prevención bueno yo no sé si soy o no soy bueno pues voy al lugar donde me ubiquen donde me digan donde me orienten y si no es si no reúne las características que aquí definimos o algo pues él considerará una manera de prevención ¿para qué? porque todo bebedor no sabemos si todos los bebedores se van a transformar en enfermos o van a desarrollar la enfermedad pero si se quiere la sustancia se corre el riesgo de que se desarrolle la enfermedad y él ya sabrá en el momento que sepa la persona que nos está escuchando de acuerdo a lo que se refleja en lo que estamos platicando estamos comentando como experiencia él es el que va a decidir si es o no es no importa lo que le diga la gente él a través de estas pláticas ya dirá porque incluso lo entero nosotros no vamos a decir si es o no es un alcohólico él verá su reflejo en estas experiencias ya decidirá y si decide sea o no sea le digan o no le digan si él quiere ya no beber si él quiere saber más de alcohólicos anónimos pues como nosotros esperamos en los de los 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 esa limitación esa diferenciación que nos hace entre lo que son grupos 24 horas y lo que es la central mexicana de alcohólicos anónimos yo reconozco estaba confundiendo también estaba con la idea errónea de que pues era el mismo movimiento integrado ya el doctor nos hace favor por aquí de diferenciarnos una y otra situación como rasgo característico de central mexicana de alcohólicos anónimos y las personas que pues siguen siguen los conceptos siguen los lineamientos de central mexicana de alcohólicos anónimos déjenme decirles que todos ellos fuera de su participación en alcohólicos anónimos realizan una actividad personal muy propia tienen su trabajo tienen su familia que a Dios gracias lograron recuperar en la mayoría de los casos o estoy equivocado doctor no no de eso se trata la enfermedad del alcoholismo nos desintegra nos desintegra como persona individual y nos desintegra como persona integrante de una familia en la sociedad y el programa alcohólicos anónimos detiene esa desintegración y a través del programa nos empezamos a integrar para entonces sí y actuar como los individuos que queremos hacer para interactuar con la familia en el recurso de relaciones interpersonales como una responsabilidad o la función que tenemos tanto en la familia como en la sociedad eso es la característica pues del alcoholismo y por eso lo mencionaba bien nos dedicamos a esto transmisión de mensaje gracias por permitirnos pues estos foros que llegan a muchas partes a través de la red social y hacemos sin esperar por decirlo así sin ganar ni un peso porque es parte de nuestro trabajo que se le llama del paso 12 del paso del paso 12 pero cada uno de nosotros tenemos nuestra familia tenemos nuestro lugar en la sociedad tenemos la profesión tenemos el trabajo que corresponde y precisamente por eso ya como encontramos esa integración tratamos de decirle a aquella persona que pudiera considerar que tiene un problema que aquí hay un lugar donde puede encontrar esa integración nuevamente muchas gracias si ustedes se fijan amigas y amigos todo este tipo de movimientos de organizaciones sociales llevan un fin y ese fin es bien palpable desafortunadamente en la vida actual sobre todo en nuestros jóvenes podemos observar una desintegración social que se ha visto agravada y se ha visto inclusive motivada ya no nada más por la ingesta de alcohol sino otro tipo de sustancias que son pues valga la expresión igual de mortales o quizá más que el propio alcohol a mi muchachos en lo particular pues me da mucho gusto observar que están naciendo otras organizaciones que dan atención que dan apoyo a otro tipo a otro tipo de agresiones desafortunadamente la desintegración del tejido social cada día está más grande creo que ustedes me van a respaldar en lo que voy a comentar yo quiero hacerles una atenta y cordial invitación a todos aquellos padres de familia a todos aquellos hermanos a todos aquellos tíos a todos aquellos abuelos que vean un joven de su familia de su amigo de sus vecinos que empieza a tener problemas de alcoholismo que platiquen con ellos que los canalicen inclusive al grupo de movimiento de alcohólicos sanitarios con ello estaremos contribuyendo a buscar una mejoría en la sociedad sobre todo en nuestros familiares ¿puede una persona por sí sola lograr la sobriedad al leer la literatura de alcohólicos sanitarios bueno nuevamente buenas tardes buenas noches como mencionaba en una pregunta como se ha mencionado en respuestas anteriores alcohólicos sanitarios es una alternativa tiene su literatura tiene su literatura y si algunas personas que la leen que son los casos llamémosle esporádicos extraordinarios si le entienden bien a la literatura y el mensaje que trae pues puede ayudar pero no se avisa sin embargo recordemos que la literatura es teoría es teoría basada en los primeros alcohólicos que trascendieron la enfermedad pero escribieron eso para que nosotros nos guiéramos pero no solo ellos se quedaron con la literatura tuvieron que hacer la difusión del programa para lograr la sobriedad propia ellos mismos entonces viene la otra parte que no solo es con la literatura se tiene que trabajar lo que se llama el paso 12 porque nuestro primer programa dice que no hay nada que nos inmunice contra las decaídas porque ya mencionaron las decaídas son peores nunca nunca es mejor siempre es peor por lo que ha sido la enfermedad entonces es trabajar trabajar el programa en todos los aspectos de nuestra vida eso es la importancia y aquí es donde entran mencionaba licenciado los padres reciente incluso platicaron conmigo platicó una señora que que hacía con su hijo que constantemente lo anexaba le dije miren alcohólicos anónimos no es relacionado con los anexos pero es si usted buscó de esa manera dije ojalá le ayude ojalá le ayude le dije pero como es para mí una enfermedad social en la que es importante para la recuperación del alcohol y con la familia me dijo ustedes él trae nuevas ideas con respecto al alcohol pero si llega con ustedes y ustedes siguen y sus ideas también con respecto al alcohol que no saben que es una enfermedad y le hice la pregunta clara ¿ustedes desbeben? porque me dice no pues si me echen unas cervecitas le dije ahí está y que ustedes también tienen que cambiar a través del cambio de actitudes de la persona para que le ayuden y a la vez se van a ayudar ustedes mismos ¿por qué? porque como padres como padres de una filosofía propia que les he dicho les digo circula circula en la red social un meme una por decirlo así una presentación que menciona que el papá el papá va con el hijo le dice el papá hijo fíjate por donde caminas y el hijo le responde no papá el que se debe fijar eres tú porque yo voy siguiendo tus pasos entonces ahí está la importancia la importancia de la responsabilidad o el mensaje subliminal o mi comportamiento que le puedo estar heredando a los hijos por eso mismo alcohólicos anónimos claro que tiene su literatura pero la sobriedad la abstinencia o la recuperación o la integración del individuo se logra a través también de la acción porque no la literatura abarca mucho son 36 principios que son 12 12 pasos para la recuperación 12 tradiciones para una nueva manera de vivir y 12 conceptos para el servicio mundial que es una guía de cómo trabajar la transmisión del mensaje más aparte algunos acciones solo por el programa de 24 horas y poco a poco se va lejos vive y deja vivir primero lo primero además de la oración de la serenidad la literatura es muy vasta y a veces por lo vasta no se abarca o no se entiende y es donde entra que lo más recomendable es no solo la literatura sino estar en la ocupación si estoy en un error doctor por favor me corrige de acuerdo a lo que acabamos de escuchar de compañero Roberto amigas amigos en alcohólicos anónimos no podemos decir que somos autodidactas así podamos leer toda la literatura abrida y por haber entenderla mejor comprenderla al 100% no es suficiente el enfermo alcohólico a pesar reitero de estar bien enterado bien compenetrado de toda la literatura necesita también sacar todo ello a la práctica y uno de los movimientos más importantes que el alcohólico debe de realizar es compenetrarse con alcohólicos en activo platicar con ellos y de uno o de otro modo invitarlos si es posible incorporarlos a lo que es el movimiento de alcohólicos anónimos eso inclusive si no mal recuerdo está considerado dentro de uno de los pasos con ello el alcohólico fortalece fortalece aún más lo que ya aprendió en la literatura y lo va a fortalecer de una manera práctica que le va a permitir así inflar inflar su alma de satisfacción porque está viendo que como alcohólico también es útil para otros alcohólicos doctor bueno es correcto correcto incluso mencionó algo importante licenciado las personas que rodean al alcohólico te van a saber del programa porque la queja incluso propia de todos los compañeros al llegar es que de decir esto todos me decían que dejara de beber pero no me decían cómo entonces en alcohólicos anónimos el mensaje es claro aquí les orientamos le decimos cómo dejar y mantener ese bebé y entonces es importante lo de la familia y la práctica la práctica del programa porque bien bien lo mencionó en algunos pasos por decirlo así un concepto básico de asuntas públicas de formación análisis de la personalidad y catástasis bueno con quién me voy a confesar con quién voy a hablar entonces se necesita de más personas para lograr mucho mejor el objetivo que con todo a la literatura y es donde entran las personas que estamos dentro del programa muchas gracias si ingreso a alcohólicos anónimos no se enterará todo el mundo de que soy un alcohólico ahorita otro miembro más de la comunidad de acuólicos anónimos esa pregunta yo porque todos cuando por primera vez ingresamos lo hemos hecho especialmente yo verdad yo cuando llego por primera vez a un grupo pues llegué cuidándome y pensando y se van a cuenta mis amigos mis amistades pues verdad que estoy en un grupo y pues que soy pues en ese tiempo se desconoce o se desconoce mucho sobre el alcoholismo pero bien por primera vez me dan información a través de la información disiparon esa duda o ese vamos a decir ese temor que tenía que si estaba en un grupo toda la gente se iba a dar cuenta en la acuólicos anónimos con esto dice el doctor tenemos principios o tradiciones y uno de nuestros principios es el anonimato en la información se me dijo muy claramente que nadie se va a dar cuenta de que usted asistió hoy con nosotros ¿verdad? de usted depende si usted quiere comentarle a alguien pues usted es su responsabilidad o es su decisión por nosotros no se va a saber que estuvo por nosotros si algo nos platicó se va a quedar todo yo esa noche salí con esa confianza ¿verdad? mas si me pasa el tiempo y empiezo a concientizar cuando me empiezan a hablar del alcoholismo como una enfermedad y se me dice claramente si usted no es responsable de haber adquirido esta enfermedad usted no es culpable pero si es responsable de aquí en adelante o de aquí a posteriormente en lo que va a ser con esto que está en sus manos el día de hoy empecé a concientizar dije ah caray pues si toda la gente me ve que he estado lleno yo vivía en ese tiempo cuando llegué a cuantos alumnos por esta calle que era la principal y en ese tiempo pasaban por los autobuses o sea todos todos ¿verdad? no había el libramiento un alcohólico como yo ¿verdad? ya descendí que ya no se cura ni a qué hora se esborraje ni a qué hora se esborraje ni a qué condiciones andan por la calle principal o toda la gente ¿sabía qué? si no era un alcohólico era un borraje sinvergüenza de paquetón ¿por qué? porque había el desconocimiento del alcoholismo como enfermedad y luego yo pensé de que ¿por qué me van a ver esa que el día de hoy sepan que soy un enfermo alcohólico? pero aquí lo importante es de que yo llegué a un grupo y empecé a hacer algo por mi enfermedad empecé a responsabilizar ¿verdad? empecé a responsabilizarme de mi enfermedad entonces ya empecé a dejar tener como una vergüenza ¿verdad? simplemente pensé el día de hoy me considero una persona responsable porque estoy haciendo algo en mi enfermedad y empecé a comparar cualquier ¿verdad? persona con otro tipo de enfermedad que acude a su médico a su doctor buscando su salud no es de vergüenza ¿verdad? y todo se le empieza a quitar a uno ese estigma soy un alcohólico el día de hoy ya soy un enfermo alcohólico ¿verdad? como puedo ser una persona con diabetes como puedo ser ¿verdad? pero aquí lo importante es dar concientizar que no es de vergüenza estar en un grupo de alcohólicos anónimos y que la demás ya sabía desde antes cuantas veces el alcohólico se quedaba por ahí tirado porque no se quedaba en casa o en un estado lamentable ahora sí lo decía pues viviendo las paredes ¿verdad? para no caer ya cae yo estoy cuidándome de que la gente sepa si soy o no voy ya lo mejor les voy a comentar que estoy en un grupo de alcohólicos anónimos y que me está funcionando que mi vida está cambiando que el lugar indicado para un enfermo como yo de alcoholismo el lugar indicado es alcohólicos anónimos y esa es la sugerencia que se de que se le da pues a las personas ya que tenemos confianza o que nos dan esa confianza de poder platicar con ellos transmitir este mensaje de vida ¿verdad? por eso es bien importante simplemente el día de hoy esa oportunidad que se nos dan estos medios ya que ustedes están dando aquí para que este mensaje pueda llegar a la más gente posible y si tienen un problema o tienen una familia que tenga un problema que sean ellos conducto que sean el medio para que ese mensaje les diga a ellos es algo de la vida que vivimos dentro de los viejos anónimos pertenecer pertenecer a un grupo de alcohólicos anónimos lejos de dar vergüenza es motivo de orgullo motivo de orgullo porque es una forma primeramente de atenderse como persona en esa enfermedad llamada alcoholismo segundo superarse como persona y lo mejor lo más importante extenderle las manos brindarle apoyo a otros enfermos de alcoholismo bendito sea este movimiento de alcohólicos anónimos bendito sea porque gracias a ustedes muchachos gracias a ustedes que forman parte de estos movimientos muchas personas han logrado restablecerse y más allá de las personas enfermas la familia y qué decir de la sociedad yo en mis 63 años que tengo de vida ya rara 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 vez veo a un borrachito tirado en la calle y antes hasta lo mejor yo me quedaba sino en la calle y en el núcle coche ahí dormido yo recuerdo cuando vivía por la calle orizaba casi esquina con tepí traía un carrote así de esos grandotes un manchón doctor que decían que si era el carro fantasma porque no me alcanzaba a ver y recuerdo que lo dejé estacionado y en aquellos tiempos por dentro los robos no estaban tan agravados pues se quedó el coche abierto hasta con el cristal abajo en la mañana salgo y pues enciendo el carro para calentarlo y por cierto que alguien se mueve atrás no pues se levantó un conocido por allí ah me pasó todo había bien grogui por allá anda el señor si nos está viendo se va a acordar por aquí tiene una cosita de cantito y se levanta todo grogui y dijo es que me dio frío y vi que estaba abierto y fue suyo y pues sí bueno pues una disculpa ya me voy ya me voy y se sacó y iba todo ahí entonces ya en nuestros días pues ya son un poquito los queremos y también obedecen mucho verdad este al trabajo que ustedes vienen desarrollando en pro y para beneficio primero de ustedes mismos luego de su familia y finalmente de toda la sociedad bendito sean ustedes si no veo como puedo tener éxito en los negocios ya que tengo que hacer muchos contactos sociales entonces es una justificación que maneja el alcohol para de alguna manera seguir en pensar que en esos estados es cuando mejor el negocio se hace y se sigue escuchando no es que cuando estoy bebiendo me va mejor hago mejor el negocio hasta más clientes socializo más y esto y lo otro pero si es uno consciente esto es algo pues bien real puesto que en esos estados de inconsciencia ¿ya? ¿cómo se pueden tomar algunas decisiones acertadas? lógico que no ¿verdad? pero ese es un buen pretexto y muchos todos los siguen utilizando muchos inclusive ¿verdad? compañeros ¿verdad? que están que están dentro de alcohólicos anónimos a veces al llegar ellos al principio dicen no pues yo tenía más dinero cuando andaba bebiendo es que hacían negocios y luego a veces yo les digo te vas a pedir prestado y se quedan así si ese si ese era tu negocio a lo mejor y lo hacían pero el día de ahora que ya se es más responsable y esto pues aquí ve la realidad no era eso que borracho haga unos mejores negocios no es que borracho ¿verdad? ahora sí que se puede decir que es uno más envergüenza nada más mira igual que sea sincero porque no creo que en un estado de se puedan hacer buenos negocios no hay la capacidad hay veces que y maestra alcohólico pues de mi tipo que muchas veces pierde uno la conciencia o dice me la culmo piensa que una persona que anda allá va a hacer un negocio bueno ahora las relaciones sociales pues todos sabemos que a veces son simplemente amistades ocasionales o amigos ocasionales que se toquen en un bar en una patina en algún lugar no el diario hoy el diario hoy que están todos ya en sus caballos ahorita decían que empieza a integrar a la sociedad a la familia ya a la gente del entorno y empieza uno en verdad a hacer unas amistades empieza una socialidad pero de una manera sana ya no con la copa ya no no una que se cita la historia uno en un lugar de una manera y ahí está pues cuando empieza uno a a dar de cuenta que no es necesario la copa o el estar borracho para para en verdad ser parte de la sociedad socializar con los demás disfrutar una fiesta un baño porque muchas veces hay esa tendencia es que si no como voy a ir a un baño como voy a salir a bailar como voy a yo me doy cuenta que no necesito una copa hacer todas esas pequeñas cosas haría una fiesta y sacar a mi esposa a bailar a mi familia estar conversando hay personas que si se toman sus copilitas ahí son unas personas sociales que se pueden tomar dos o tres copas pero ese en mi no afecta nada yo soy el que soy debo estar consciente ¿por qué? porque el diálogo yo sé que soy un enfermo alcohólico y que no puedo beber y no debo beber y además no quiero beber porque me da cuenta que no necesito el alcohólico para convivir con la demás para hacer mi negocio para ir a desempeñar mi trabajo para para cualquier cosa no necesito el alcohólico dijese usted que cosas tan curiosas muchachos pues al amparo del alcohol al amparo de la bebida si se hacen mucho muy buenos negocios a mi me tocó a mi me tocó me ponía pero pues ahora si en onda no pues vamos a hacer este tal contrato de compraventa vamos a vender esto aquello pues hay que invitar al cliente al que nos va a comprar para que nos haga el calor y todo y vámonos siempre el otro más vivo que yo el otro más vivo que yo a los noches se tomaba una cerveza y a mi me ponía hasta atrás y lo que yo iba a hacer un buen negocio resultaba un buen negocio pero para el otro y yo de tarugo pues pum para abajo ya que pasaba el efecto del alcohol con perdón con perdón de ustedes amable auditorio ya nada más decía ah que chinga me ha parado con pedido pero estaba como como dice el dicho que otra vez la morra al trigo no es que aumentaba y dos o tres ocasiones híjole que afectada me dieron en las tratadas y todo porque tenía esa idea de novia que a la parte del alcohol iba a ser un buen negocio si se hacía un buen negocio pero para el otro el otro que no tomaba y lo que le echaba el hombre al traste definitivamente el alcohol no fue un elemento en los negocios ni en ninguna otra actividad y no se requiere no se necesita hay que recordarlo el alcohol trastoca nos impide en un momento razonar lo que estamos haciendo imagínese un ser irracional haciendo negocios pues le pasa lo que a camarillo hombre cualquiera se lo lleva al baño muy bien muchachos le funcionará alcohólicos anónimos a la persona que ha tocado foto buenas tardes si si le puede funcionar si está dispuesto a aplicarse el programa de doble yo me gustaría mucha gente se pregunta bueno a que se refiere con eso de que tocar fondo me dicen porque se lo escuchamos no nada más a los alcohólicos se lo escuchamos a los turón se lo escuchamos a los adictos se lo escuchamos inclusive a muchas personas que cometen una y otra vez errores en sus trabajos y les han dicho es que no te vas a enseñar a trabajar bien hasta que toques fondo pero aquí en el alcohólicos anónimos que es tocar fondo a ver si tocar fondo es bueno en mi caso pero yo llegué yo llegué por primera vez y por si o por y su idea tuve que tuve que tocar fondo para quedarme como es tocar fondo que son las famosas recaídas una y otra y otra vez ese es ese es el tocar fondo bueno que es maestro listo ahorita que ahorita que no sé si no sé si se abrió la rejilla entró una persona me dio salió despavorido verdad es una persona que trae sus problemitas ya ha tocado fondo pero continuamente la tocada de fondo primero que es tocar fondo que pasa con esa gente si ha tocado fondo tocar fondo es llegar a lo que socialmente se le llama estar en la ruina ¿qué es estar en la ruina? estar en la ruina es perder tanto en lo económico como en lo social como en lo espiritual y la gente que hemos tocado fondo es y hemos salido de ello es que pura vez que nos amo que hemos visto la experiencia de otras personas por eso la necesidad de otras personas yo pongo mi fondo cuando llegue un nuevo para que lo vea de cerca ¿qué tuve que perder yo? para darme cuenta de lo que se necesita para aceptar que soy un alcohólico yo no perdí vamos a decir mi trabajo, mi familia mi posición en la sociedad sin embargo, perdí oportunidades de logro ¿por qué? porque ahorita decían me ponía borracho con los que para ascender de rango y los que ascendían eran otro tipo de personas y decían este es borrachito este es bueno para esto o cuántas veces hay gente que ha perdido todo sin embargo no acepta no necesariamente hay que tocar fondo sino yo tengo o a mí en alcohólicos anónimos se me dijo cada quien o cada ser humano tiene su fondo si nos remontamos si nos remontamos a tiempos a centrales pues es lo mismo hasta que reconozca que tengo un problema con mi manera de beber y que me está causando no solamente daño a mí físico, mental y espiritual sino a mi familia hasta entonces voy a hacer algo para añadir a esto en alcohólicos anónimos se nos ha dicho esto creo que en los demás esfuerzos o en los demás que desea usted en neuróticos ¿cierto? tocar fondo es pues a la desesperación por eso en uno de los pasos se nos recomienda cuando ya no nos queda de otra pues tenemos que buscar la ayuda espiritual o la ayuda divina o la ayuda de un Dios o de un poder superior hasta que estamos devastados moral, espiritual y físicamente podemos darnos cuenta hacia donde es el otro camino esa es mi participación no sé si alguien más quiera o nada ¿alguien más sobre el corazón? sí, adelante oiga antes de sirve de que nos ilustra dígese que no sé si ustedes ya la vieron es una película por allá de 1970 y tantos de aquellas películas mexicanas que que se elaboraron por ahí en el sexenio de Luis Echevert de Álvarez que apoyaba mucho a la industria cinematográfica de esa naturaleza la película se llama Chin Chin y narra ahí en la cinta como un joven se empieza a ingresar al mundo del alcohol como cae como toca un fondo tremendo perdió familia perdió hijos todo trabajo y al final después de tanta pisada de fondo ya no lo va a saber la desesperación lo acabó muere muere porque eso doctor a ver ilustre Luis por favor más que buscar finalmente el alcohólicos anónimos es nuestra opinión de acuerdo a nuestra experiencia matizado matizado tanto de literatura como de nuestra vida de despededores probablemente tocar fondo es cuando ya no queda otra alternativa por las dos situaciones que se mencionaban la del compañero cándido y la del licenciado uno tocó fondo se dio cuenta de que se estaba yendo a la muerte y de ahí salió vámonos a un programa de recuperación y otro que tocan fondo pero que le siguen y se van a morir por eso la enfermedad es mortal por sus consecuencias que es el camino es el camino que hay o los caminos que hay en alcohólicos anónimos la cárcel por los actos ilícitos que se cometen bajo el grupo de la violencia el manicomio porque también conduce a la locura la muerte si no comprende que es presa de una enfermedad y vuelvo a insistir con todo respeto entra también los que lo rodean que la familia hacer algo por aquel el problema es que tiene tan cansada la familia y hasta que lo rodean que hay una frase en alcohólicos anónimos escrita en el epitafio de la tumba de un alcohólico como usted decía decían aquí descansas y y haces bien nosotros aquí y haces y haces bien tú descansas y nosotros también ahí se llega llega entonces tocar fondo y es de manera muy individual algunos es un fondo pequeño cuando no han perdido como decía cándido cuando no han perdido prácticamente nada pero comprendieron que si seguían por el camino del enfermar alcolismo iban a terminar super mal o los que definitivamente caieron más bajo que perdieron todo pero que comprendieron tengo un problema vamos de aquí en delante pero también tocar fondo pues es ese que estaba mencionando en otro camino que es definitivamente la muerte entonces si esta enfermedad conduce a la muerte pues se tiene que hacer algo y nosotros a nuestro nivel y circunstancia lo que nos toca es informar sobre el programa de Alcohólicos Anónimos que no solo es para dejar de beber sino que es para salvar vida y que no importa que no se compare con nadie en el fondo del sufrimiento yo no he perdido decía Raúl decía Jorge yo no he perdido familia ni trabajo ni nada pues con el terreno no no es eso si te está provocando un problema a lo mejor es tiempo y si no pues asume las consecuencias de tus actos porque te puede conducir a la muerte y ese es el fondo de sufrimiento de las dos situaciones una de ahí resurgir hacia el programa de recuperación y dos llegan Carlos lo mencionaba en un en un capítulo del texto básico de Alcohólicos Anónimos en una visión para ti los 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 jinetes terror atosvermiento desesperación frustración exactamente por ahí en el fondo del sufrimiento que no se encuentra que hacer pero aquí en Alcohólicos Anónimos puede encontrar una mano amiga porque nosotros venimos de ahí nosotros venimos de ahí y de verdad vamos a dar nuestra experiencia con nuestros alrededores para que si lo acepta aquí lo esperamos y si no bueno pues va a pasar como el ejemplo que ponía gracias muchísimas gracias doctor pues ya lo escucharon amigas, amigos hay que tocar fondo cuando sobre todo nosotros como padres de familia detectemos alguna situación fuera de lo normal en cuanto hacia las conductas a las actividades a las amistades que guarden nuestros hijos ahí es el momento de actuar el momento de buscar una organización que apoye a todos nuestros jóvenes son alcohólicos los que ya están sin beber cuando ingresan a Alcohólicos Anónimos de acuerdo a la dirección si son pero esto cabe decirle que mucha gente no entiende porque porque dice yo deje de beber sin ir a Alcohólicos Anónimos pero la definición es es de estar puesto lo que decimos compañeros eres alcohólico si tienes problemas en cualquier aspecto de tu vida también llega gente de este tipo Alcohólicos Anónimos Alcohólicos Anónimos y se les ha comentado y se les ha comentado a ellos o se les inculcó pues eso a partir de que estás en Alcohólicos Anónimos y abrazaste el programa de Alcohólicos Anónimos eres un alcohólico anónimo cuando estabas afuera eres un alcohólico reseco o seco ¿por qué? porque hay situaciones y el día de hoy tenemos la experiencia de un alcohólico una persona no alcohólica que trabajó con los alcohólicos el doctor Elizondo que también está en las redes sociales y que se llama el síndrome de la borrachera seca y que esto lo padecemos los alcohólicos que no aplicamos programas por eso se puede decir que que si es alcohólico tomar las distinciones es activo es seco o es un alcohólico anónimo y ahí está el compromiso de muchos de nosotros que nos dicen o nos han dicho familiares y amigos estás sin beber pero sigue siendo el mismo ¿si? estás sin beber pero pues como que el programa te enseña eso así que parte de esto a los compañeros que están dentro de alcohólicos anónimos tenemos un compromiso muy fuerte delante de la sociedad penjamesia y todavía nacional de que el día de hoy debemos ser fuente para el progreso tanto social como cultural como espiritual esa es mi participación gracias díjese que yo veo muy difícil que alguien pues ahora pueda dejar de beber sustentablemente fuera de afrohólicos anónimos usted lo decía hace un momento de gente lo voy a bromear había una canción por ahí que cantaba Raro González se te informe pues ya sabemos que ese señor era muy de sus canciones decía Rosita no me desayes la gente lo va a notar y luego él mismo decía la gente para gente para gente que yo sepa son pues a lo mejor contados con los dedos de la mano las personas que dicen que han dejado de beber ellos son a lo mejor han dejado de beber un ratito pero ya el día de mañana como usted lo dice maestro porque vuelven echados ¿por qué? porque no tuvieron el sustento de arcohólicos arcohólicos ese sustento tan necesario como lo es la práctica de los doce pasos porque los doce pasos tienden a aportar de ser ese espíritu que necesita todo alcohólico muy bien ¿por qué alcohólicos anónimos se interesan por los bebedores problema? adelante Omar si nuevamente buenas tardes este dice dice nuestro bueno dice nuestro renunciado y aunado lo que ahorita la participación de todos mis compañeros dice que nuestra comunidad es una agrupación de hombres y mujeres que comparten mutua experiencia fortalece y esperanza precisamente lo que mis compañeros hablaban ahorita ¿por qué nos interesamos por este tipo de personas? porque ahí es donde encontramos la recuperación a través de la de compartir nuestras experiencias nuestros fondos de sufrimiento vamos si alguien no ha pisado un fondo de sufrimiento tan escabroso como otro entonces no le va a interesar alcohólicos anónimos no manejamos diferencias para poder decir tú sí tú no al contrario se dice que el programa de alcohólicos anónimos también se puede aplicar de una manera preventiva ¿qué es esto? que puede ingresar alguien que a lo mejor no llegó hasta esas circunstancias previniendo llegar ahí puesto que la enfermedad lo decían ahorita es incurable progresivo y mortal entonces es por eso que nos interesamos en este tipo de personas y también en las que a lo mejor no han pisado ese fondo de sufrimiento tan escabroso pero que más sin embargo ya han pisado cierto fondo y pueden prevenir su enfermedad como tal fíjese Omar que esa yo le llamaría inclusive esa cooperación esa cooperación de actitudes redujo ahí mucho y si se diera en todas las actividades de la vida social híjole seríamos otra cosa nos toca ver por evento gente con experiencia en tal o cual trabaja frente a un aprendiz y no le transmiten los conocimientos pues el otro se queda igual y hasta se frustran muchas personas y así sucede también con el alcohólico si el alcohólico no transmite si el alcohólico no participa de sus experiencias con otros alcohólicos no va a haber una recuperación en su estado pues estoy equivocado no es correcto es correcto parte del proceso del método de recuperación es la honestidad el individuo que desee dejar de beber se integra al programa de alcohólicos anónimos es parte de lo que requiere la honestidad precisamente no es al final de cuentas lo decían ahorita y hablaban del acuadernamiento por ejemplo el acuadernamiento es la guía es el hecho de poder hacer esa confesión a lo mejor pero siempre y cuando se proteja o se cubra a través del anonimato no es de que en el programa o en el grupo lo va a hablar abiertamente no va a tener el derecho de decisión en qué momento y con quién como tal o sea al final de cuentas no es llegar plantear y ahí se va a quedar y por arte de magia se va a corregir no pero más sin embargo si debe de existir esa honestidad al 100 y sobre todo pues dejarse dejarse guiar a través de la honestidad como tal muchas gracias de alguien que quiera por ahí proporcionar el domicilio el teléfono de sus oficinas centrales aquí en Penta para que el público que esté interesado pues pueda acudir con ustedes delante buenas tardes en el personal pertenezco al grupo llamado Libertad está ubicada en la calle argentina número 37A sesión a los días domingos martes miércoles viernes de 8 a 9 y media otra otra vamos a tener un evento que es el festejo del 47 aniversario de la llegada del mensaje que afecta se va a llevar a cabo el día 4 y 5 de diciembre de este año presente se va a llevar a cabo en el 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 desde las desde las desde las 9 de la mañana desde las 8 de la mañana perdón estaremos comenzando se van a se van a tocar temas sobre el solismo sobre la recuperación va a haber este va a haber almuerzo va a haber comida este todos son problemas invitados por ello esperamos una semana de unidad perfecto en el grupo libertad se va a llevar a cabo también el aniversario sería el aniversario número 15 se va a llevar la semana de unidad del día 27 al día al día 3 de octubre del día 27 de septiembre al día 3 de octubre vamos a terminar en el día domingo con una punta de información al público ya esperemos los sitios por ahí estarán los presentes alguien más no también igual de domicilio de otro grupo donde pertenezco mi hijo en ese grupo está ubicado en el bulevar al dama número 81 el nombre del grupo es un rayo de luz sesiona de 8 de la noche a 9 30 los días lunes miércoles jueves y sábado les quiero comentar este forma continua y continuada por ahí los nuevos electrónicos físicos de 24 amigas amigos aparece el directorio oficial con todos los dibujos así como lo están detallando mis compañeros por ahí aparece para que les guste consultarlo y pues desde luego tener en cuenta que un espacio de alcohólicos anónimos es un espacio de vida pues muchachos la oración y a la serenidad por favor todo lo bueno termina y pues el terminar el tiempo de nuestro programa Dios 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 Bien.